¡Aplausos! Los invitamos a tomar asiento. Muy buenas tardes a todos y todas. El señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cabeza en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El acto de asunción en el cargo de la designada Ministra de Economía, Silvina Batakis. Se encuentran presentes el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Señores Gobernadores, el señor Jefe de Gabinete de Ministros y señores Ministros y Ministras del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales, legisladoras, legisladores, autoridades de la Confederación General del Trabajo y demás representantes gremiales y también representantes del sector empresarial. En el inicio de este acto daremos lectura al decreto de designación. Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 362 de 2022, fechado en la Ciudad de Buenos Aires en el día de hoy. El mismo reza, visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, el Presidente de la Nación Argentina decreta, desígnase en el cargo de Ministra de Economía a la licenciada Silvina Aida Batakis. Artículo segundo, de forma. Firmado, Juan Luis Manzur, Jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Ángel Fernández, Presidente de la Nación. A continuación, el señor escribano general del Gobierno de la Nación, Carlos Víctor Gaitán, dará lectura al acta de juramento. En la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los cuatro días del mes de julio del año 2022, siendo a las 17 y 35 horas, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, y se presenta la licenciada Silvina Aida Batakis, designada Ministra de Economía por decreto de fecha de hoy, a quien el señor Presidente de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ella dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y a la señora Ministra nombrada, quienes firman ante mí, doy fe. La designada Ministra de Economía. Licenciada Silvina Aida Batakis, ¿juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Economía para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os regalamos. firman el acta la señora Ministra de Economía, Silvina Batakis. Lo hace a continuación el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Le firma finalmente el señor escribano general de gobierno, Carlos Gaitán. De este modo ha quedado en funciones la señora Ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Agradecemos a todos y todas por habernos acompañado. a la señora Ministra de Economía. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas, la verdad les agradezco a todos y a todas que estén por acá. ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto sé que hay mucha expectativa, nosotros hoy mantuvimos una reunión con el Presidente a la mañana, ahora a la tarde y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el Presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el Presidente. Así que esos son básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido y por supuesto en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y esa es la tarea que me encomendó el Presidente. También agradecerle por supuesto a la señora Vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento por la enorme oportunidad también que me dio para recorrer todo el país y pensar y planificar esa Argentina del desarrollo que todos queremos y por supuesto a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron y todos los que me mandaron muchos saludos así que la verdad que muy agradecida, contenta y seguramente en otra oportunidad nos vamos a poder encontrar y vamos a poder charlar mano a mano. Muchas gracias. 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 Gracias.